Música Dejé la fin a mi mamá, de la calle que vení De la calle un colmirada, donde yo te conocí Y porque era así de buena nena, un muchacho medio loco Me hizo reina de piro, era un poderoso muy feliz Tú creías de esos poderes de mi honda cultivar Por tu cariño, esos tiros más de un parón Y no encontrabas así de párrafo ideal Capaz de hacer encernecer tu corazón Pero en las sombras has echado el milagrón Que con tu encanto, jubelito, hermano cruel Cedió tu oído a sus palabras de pasión Y abandonar para siempre el barrio de él Con el grito de la salida de un lujoso cabaret Y en tu carita tan fringida, con las venas adiviné Yo sé que hasta en la madera, cuando volverás en lo que eras No podrás la primavera Que tu vida ya se fue Hoy ya no sos aquello amigo angélico La muchachada de la calle feliz Aquí es la calle donde yo te conocí Y donde un mozo soñador tanto te amó Y creo que el hombre que riqueza te ofreció Con un mar a su huella, con tu gracia y tu virtud Fuiste la rosa de dragán, te encuentro Que por tu arrosa, ven, caballero, ¿qué pasó?